La psicóloga y sexóloga Mirtha de León explicó que el estrés que está presentando la ciudadanía por las situaciones políticas también afecta el deseo sexual en las parejas y el desempeño en los hombres. De León aclaró que este es provocado por una sustancia que libera el cerebro, la cual trae ansiedad, nervios y despeja el apetito sexual. Que estoy estresado, que estoy estresada, que estoy pasando por un mal momento. Reconócelo, número uno. Número dos. Entonces, ¿y qué pasaría si hago todo diferente a como estaba acostumbrado o acostumbrada? Porque ¿quién ha dicho que siempre hay que marchar a lo mismo? ¿Por qué no podemos en un momento determinado decir, espérate, no tengo los 30, estoy estresado, tengo mucha ansiedad? Y la ansiedad está demostrado que ya me ocurrió que no funciono como yo estaba acostumbrado. Pues déjame coger los chilings, como dicen los muchachos. Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por este canal, donde De León dijo que la mujer debe entender que la parte genital masculina no siempre está en funcionamiento.